Buenos días mi gente, hermosa Cuerpos Latino, bueno mis amores, el día de hoy Cuerpos Latino te tengo con un contenido maravilloso mi amor y siempre te lo digo Cuerpos Latino, háztelo tú misma, que te lo hagas dos, tres veces a la semana es suficiente, vas a ver unos resultados maravillosos Ojo, cuida tu alimentación, haz actividad física y sobre todo los masajes de este Cuerpos Latino Así que mis amores, yo soy resultado real de lo que hago, pero el día de hoy mis amores vamos a trabajar esta zona Cuerpos Latino donde acumulamos full grasa cuando nos colocamos una ropa, una blusa, un vestido literal, se ven unos bordos horribles en esta zona Así que mi amor, vamos a darle con todo, ok, vamos a trabajar de dos formas Lo primero que vamos a hacer, activar los ganglios inguinales, ok, porque vamos a drenar a esta zona Pequeños movimientos, pequeños bombeos y ganglios axilares, pequeños movimientos Activamos suavemente, bombeamos, 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 preparamos la piel Y que es lo que voy a utilizar, aceite de mi preferencia, tengo el machucador de ajo, tengo la paleta de cocina Y este es uno del kit de madroterapia que lo puedes conseguir por cualquier lado Así que mis amores, que es lo primero que voy a hacer Siempre les digo, si no tienes kit de madroterapia, simplemente con tus manos y me gusta iniciar con eso Así que cuerpos latinos, primera técnica, le coloco, aceite a esta zona, espalda media Entre costillas, preparo la piel Primera técnica, cuerpos latinos, con los nudillos, movimientos circulares Trabajo por 20 segundos y luego que hago, voy a drenar Dreno enviando hacia los ganglios inguinales Siempre puedo drenar enviando a ganglios inguinales o drenando a ganglios axilares Es como se te haga más cómodo, ok Segunda técnica, utilizas tus manos solamente con los nudillos, subo y bajo Renuevo un lado, subo y bajo 20 segundos, luego que hago, voy a drenar Siempre drenando ese trabajo, ok Tercera técnica, puños cerrados, movimientos circular Trabajo por 20, 30 segundos y luego que hago, voy a drenar Recojo, envío Lo estoy haciendo con las manos para que tú veas Recojo, envío, hago estos movimientos Cruces de manos, envío, cruces de manos Mira, ves, cruzo las manos, recojo, envío Recojo, envío Tres técnicas súper sencillas con las manos Ahora vamos a iniciar con estos cuerpos latinos Una mano atrás, la otra adelante Empiezo yo a trabajar solita en mi espalda Trabajo por 20 segundos Luego que hago, voy a drenar Recojo, envío Nuevamente de arriba a abajo Cruzado 20 segundos Luego que hago, voy a drenar Solte eso Hace 10 minutos un lado, 10 minutos el otro Cada vez que hago un trabajito Siempre voy a drenar El machucador de ajo, mi amor, no puede faltar Usted se trabaja acá 20 segundos Luego que hace Drenar Dianita, que no me llegue a la mano Inténtalo, mi amor, que sí te va a llegar Y una adelante La otra atrás Cuerpos latinos La paleta de madera Saca esto de tu cocina Que con esto vas a transformar tu cuerpo Paleta de madera Arrastro Acá siempre se hacen esos gordos 20 segundos Luego que hago Voy a drenar Dreno Ahora, para que veas, trabajé con eso Ahora voy a drenar todo el trabajo Simplemente con las manos Una mano arriba La otra abajo Mira a ver Subo, bajo Subo, bajo Subo, bajo Y Con los pulgares Con esto de la palma Mira a ver Vas a arrastrar Arrastra 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 20 segundos ¿Y qué hago? Siempre Voy a drenar ¿A dónde? A gancho Siempre vas a drenar ese trabajo que estamos haciendo Así que, mis amores Sígueme en YouTube Dianita Fit, cuerpo latino Y vamos con todo Cuerpo latino Porque llegué para ayudarte Mujer Comparte Mis videos Y Juntas somos más fuertes Sácale provecho tú misma Desde la comunidad de tu casa Mi amor Aquí te dejé Cómo poder definir esa espalda Entonces, seguimos acá Cuerpo latino Drenas 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 Y luego, ¿qué haces? Como enviamos Simplemente Drenamos Y esto es todo Sencillo Que trabajes esto 20 minutos Mi amor Vas a transformar tu cuerpo ¡Ojo! Cuerpo latino Somos lo que comemos Cuida tu alimentación Y bueno Te espero en el próximo reto De 21 días Porque vamos con todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!